Wiggles, 18 años. 18 años tiene. Wiggles tiene energía todavía. Wiggles, mi baby. Wiggles, tiene 18 años. Cada mañana le doy un desayuno de gourmet. Su comida de perro más unos restos de la cena ante noche. Su comida de perro más unas restos de la cena ante noche. Wiggles es una perra diva. Wiggles es una perra diva. Wiggles es una perra diva. Pero ella nos salvó la vida hace 15 años. Wiggles nos salvó la vida hace 15 años. Wiggles nos salvó la vida hace 15 años. Wiggles es una perra diva. 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 Me di cuenta, y me di cuenta que había dejado una charola hirviendo. Que había dejado una charola hirviendo. Que eso hubiese causado incendio. Que eso hubiese causado incendio. Y eso fue la única vez que Waggles ladró en medianoche sin razón. Pero era por una razón. Eso fue la única vez que Waggles ladró en medianoche sin razón. Pero...